Es muy buena para la comedia, sí, sí, tiene un toquecito ahí que dije, ah mira, que escondidito se lo tenía, de por sí todos sabemos que es talentosísima y hermosísima y es una gran reina del sur, pero tiene un toque ahí bien importante de comedia que creo que esta película la va a destapar ante el público como comediante. De esa racha de dolor y de tristeza y de enfermedad y todo eso que llegó por ahí del 2012 ya se quedó atrás y la vida siempre te da oportunidad de levantarte, viene el huracán emocional, a la vida te tumba, pero pues si estás con vida nada se ha perdido. Pero sí, ya eliges tus batallas, ya no andas por la vida tan intenso, ya sabes que el tiempo que te resta lo quieres vivir chingón. Por otra parte, así reaccionó a las críticas que recibió en redes sociales por haber publicado una foto con unas amigas en Acapulco, tomadas de la mano y enviando sus mejores deseos tras el terrible huracán que azotó al bello puerto, pues los internautas lo tomaron como una burla. Lo que subí, lo subí con el corazón, como un mensaje esperanzador de que pronto vamos a estar con las manos arriba frente al sol, dándole gracias a Dios por haber sobrevivido. Nunca, nunca en mi vida yo usaría recursos de ya saben quién para burlarme del dolor ajeno, jamás antes me muero. No, lo hice, si lo tomaron a mal y lo malinterpretaron ya pues estará en sus enfermedades mentales. Es que lo mismo de la generación de cristal, ¿no? No, pero mis hijos son generación de cristal y no toman a mal las bendiciones para los hermanos, nada, este me encadrona. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Fíjense que a mí, verdaderamente los cibernautas, cada quien opina lo que quiere y qué bueno que las redes están abiertas y se ponen un huevo y entonces opinan lo que se les da su buena. Pero la verdad es que esa foto a mí se me hizo bonita porque las cuatro le están mandando buena vibra a Acapulco. Ay, pues a Consuelo se la acabaron. ¿Por? A ver, ¿por? Porque la foto ni está burlándose de Acapulco, ni mucho menos. Están las cuatro paradas en un amanecer o en un atardecer, no sé, y le están mandando buena vibra a Acapulco. Pero aparte también, es que no tiene nada de malo, o sea, creo que al final todos los que estamos aquí en la mesa y los que nos están escuchando tienen momentos muy bonitos en el puerto de Acapulco. Desde la vida nocturna, desde algún momento con la familia. Acuérdate en Acapulco. Claro. Entonces es que es bonito. Mira, te has enamorado. Yo me he enamorado en Acapulco, me he desamorado. Este, he tenido broncas, he tenido amores. Nuestros primeros besos en Acapulco. Los primeros besos en Acapulco. Sí, todos tenemos un recuerdo bonito. Acapulco, tengo recuerdos maravillosos de Acapulco. Siempre que digo Acapulco, vienen a mí recuerdos padrísimos. Sí, y lo único que se está logrando hoy en día con las redes, porque también las redes sociales son muy bonitas, Max. Pero tristemente, a ver, si uno quiere ayudar y lo publica en redes, ah, no, estás mal por ayudar, por presumirlo, pero si no lo publica, nada, nada, nada. Si escupes, que aguado y si no, que reseco. Entonces, mucha gente ahora... No, tu escupita jo, que aguado, que reseco. No, si tú escupes, hay que aguado, y si no escupes, hay que reseco. Claro. O sea, nada les acomoda. Y por eso se dejan de subir cosas, Max. No sé si has visto que últimamente como que ya se están manejando menos cosas. ¿Por qué? Porque la gente nunca va a estar de acuerdo.